Hola chicos, buenos días para mi, buenas tardes, buenas noches para ustedes Hoy les quiero mostrar un manga que se trata de venganza, dolor del pasado, historia oscura, tragedias Muchas cosas que no presentan aquí, violencia, cosas que callamos Y a mi me encantó realmente, lo leí todo, lo terminé completo Espero que a ustedes también les dé esa intriga o el morbido y también lo lean Así que quiero empezar saludando a todos y que me comenten si les gusta este tipo Aunque la verdad es todo lo que me gusta, sé que no soy buena mostrando los mangas pero hago lo mejor posible Quiero que quede un registro de lo que voy leyendo Así que es esto más para mí que para ustedes, así que trato de hacerlo lo mejor posible Y bueno, este manga empezamos muy fuerte la verdad Y les voy a mostrar el primer capítulo como siempre Así que si quieren leer los demás capítulos ya saben, búsquenlos con el nombre porque así está Lamentablemente no puedo decir dónde leerlo porque estaría afectando a las personitas maravillosas que lo traducen Así que bueno, empecemos y como digo siempre, espero que les guste y disfruten este contenido Aquí tenemos el primer capítulo Como siempre nos van a salir las advertencias Y bueno, las advertencias de esta serie tienen escenas muy impactantes, desagradables y perturbadoras Que tienen que tener cuidado al leerlas, la verdad Bueno, pero nadie lo hace Aquí tenemos a nuestro primer protagonista Está viviendo con sus compañeros de trabajo Obviamente su jefe está completamente borracho Y a quien se lo dejan, a este individuo en cuestión Él como puede, lo tira a su jefe en un auto Y se lo manda para su casita Aliviado la verdad Ok, todo el mundo haría eso Porque es una envuelta cargando con otra persona, la verdad Y aquí aparece el segundo protagonista Que lo está vigilando al primero A nuestra supuesta víctima Bueno, aunque uno ya ha hecho cosas en el pasado No significa que le puedan hacer lo mismo Pero es un manga, así que no se enojen, la verdad Bien, aquí él estaba preparándose en su auto Y mandándole mensaje a su amorcito Y él está, no sé todo, poniendo cara de Yo no fui persona súper buena, trabajadora Y aquí es donde empieza lo bueno A nuestro protagonista lo secuestran en su auto Él lamentablemente deja tirado su teléfono Y es un trauma Yo lo sentí como que súper fuerte Miren, esos impactantes ojos La verdad que fue muy fuerte O a uno que lo agarren por detrás Es demasiado, demasiado, demasiado La verdad Él no puede zafarse A ver, le voy a leer algunas partes De lo que dice No puede respirar Descansa un poco Y aquí creo que corta esta parte Sí, trata de escapar por la puerta Y no, ya está quedándose sin aire completamente Alguien ayúdame, por favor Alguien Yo creo que si me pasa eso No podría ni gritar No me saldría la voz Mira, aquí ya lo noqueó completamente Y tira el teléfono de su víctima Está ahí completamente tirado Aquí vemos Está cubierto la cabeza Todo llegó a su casa Está completamente inmovilizado No se puede mover Y qué tistosa manera de cómo lo ató Partió un pollo Aquí donde él se pregunta Que va, voy a morir en un lugar desconocido Pero él no quiere No quiere morir en ese tipo de situación Obviamente yo tampoco quisiera morir así Y por qué le sucede eso a él Nos preguntamos Y yo también me pregunté Él también se preguntó Y todos nos preguntamos ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué en esa situación? ¿Por qué él la verdad? Y cuando ustedes vayan leyendo Los demás capítulos Se van a enterar ¿Por qué a este individuo Lo secuestraron? Le hicieron esas cosas Yo la verdad que les digo Léanlo Se los recomiendo muchísimo Me hizo enojar ¿Verdad? Me hizo enojar En algunas partes Pero Está muy bueno Miren aquí Aparece el segundo Protagonista masculino La verdad que a mí me pareció Un poco sexy No sé ustedes Tenemos gustos raros chicos Sí lo sé Lo sabemos Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Miren aquí está Tiene una máscara de cordero O carnero No sé la verdad Cómo bien se dice Pero bueno Aquí lo vemos A nuestro querido amigo Diciendo Voy a morir aquí Y se pregunta ¿Pero esto es culpa mía? ¿Ustedes qué dicen? Yo Podría decirles que sí o no Pero Quiero que ustedes vean El manga completo Y espero sus respuestas chicos De que ¿Qué tal les gustó? ¿Se lo leyeron o no? Si Mi explicación les pareció Una mierda O no O por lo menos Les interesó Verlo Así que Así que Bueno Espero que les haya gustado Que véanlo Cada dos por tres Lo estoy diciendo Y Estos van a ser Las clases de videos Que voy a estar subiendo No me pregunten ¿Cuándo? ¿Será cuando no tengo tiempo? Besitos Las clases de videos Pocas de videos